En términos de impacto sobre México, por ejemplo, Latinoamérica en general, México en particular, porque en México la economía americana estaba muy ligada a la economía americana. Entonces, independientemente del muro, este tentativo en cualquier manera de producir más Estados Unidos, penalizar lo que producen fuera o que quieren exportar en Estados Unidos, ¿esto a México le afectará? Yo creo que le ha afectado mucho ya en términos cambiarios. La divisa mexicana ha perdido mucho, precisamente por esta incertidumbre. Ahora parece que se ha estabilizado y, por tanto, esa pata parece que la tiene más controlada. Luego, como bien has dicho, la economía americana es como el 85% de lo que compra y de lo que vende, se lo vende a Estados Unidos. Pero, claro, aquí se habla mucho de que el coste, pero realmente vamos a pensar en una empresa americana. Mucho te tiene que compensar a ti la imposición doméstica para que tú muevas una fábrica desde México a Estados Unidos de vuelta, porque el coste de producción es mucho más valatorio. ¿Y no es dicho que esto se ocurra? Puede ocurrir, pero yo no creo que va a ser tan masivo como parece que está descontando el mercado.